La digitalización, la automatización de procesos y el uso masivo del Big Data han dado lugar a la industria 4.0. En este contexto, la logística se ha convertido en una actividad con alto componente tecnológico de gran valor para las empresas. Según el estudio realizado por el Centro Español de Logística, se hace necesario proporcionar un servicio personalizado, flexible y barato, digitalizar los procesos e innovar en los modelos de negocio, las operaciones y los productos. Por lo tanto, la denominada logística 4.0 debe alcanzar la conectividad y la eficiencia operativa a través de la adopción de un nuevo marco tecnológico, legal y seguro ante la creciente complejidad del entorno. A comienzos de noviembre, el Ministerio de Fomento contabilizaba más de 166.000 empresas de transporte de mercancías por carretera. Esto supone 337 más que hace un mes. Sin embargo, son casi 1.800 empresas menos que en el mismo periodo de 2016, lo que equivale a una reducción del 1,04%. Del total de empresas de transporte de mercancías por carretera, más de 104.000 realizan transportes en servicio público, mientras que el resto se dedican al sector privado. En cuanto a la ubicación geográfica, destaca Cataluña con casi 20.000 empresas que realizan servicios públicos de transporte de mercancías. De cerca le siguen Andalucía y Madrid.